hola qué tal les habla su amiga paloma cimental en esta ocasión vamos a abordar lo que es esta flor es una flor muy sencilla muy bonita y vamos a requerir de dos tonos de hilo vamos a hacer una base de relleno pero antes quiero mandarle un saludo a la amiga say artes y a la amiga winning luz un saludo muy especial para ellas un abrazo a la distancia bueno comenzamos voy a utilizar estos dos tonos después comenzamos yo ya aquí ya fijé algunas líneas y vamos a hacer líneas en horizontal lo más pegadito que se puede recuerden que es una base de de relleno la que vamos a utilizar un saludo ah ya quedó aquí lo que es mi relleno enseguida vamos con el paso número uno vamos con el segundo tono hacer líneas de manera vertical y vamos a comenzar de esta manera vamos este va a ser el patrón hasta llegar al contorno levantamos 8 pisamos 4 levantamos 2 pisamos 4 y volvemos a comenzar levantamos 8 pisamos 4 levantamos 2 pisamos 4 y así le vamos a hacer hasta llegar al otro extremo vamos a levantar 8 pisar 4 levantamos 2 pisamos 4 ese es el patrón hasta llegar a lo que es el contorno ya fije lo que es la hebra voy a regresar por donde pasó la hebra para simular línea doble este es muy importante que la primer el primer paso a paso quede justo en el centro de lo que es el pétalo paso número 2 vamos a trabajar enseguida lo más pedido que se pueda es una puntada de relleno entonces vamos a pisar ahora las 8 líneas que habíamos levantado las vamos a pisar enseguida levantaremos las dos primeras las dos que siguen y enseguida pisaríamos 6 y levantaríamos las dos últimas volveríamos a comenzar pisando 8 levantando 2 pisando 6 levantando 2 ese es el patrón hasta llegar al contorno voy a volverles a repetir el patrón hasta llegar al contorno en el paso número 2 es el siguiente se pisan 8 líneas se levantan 2 se pisan 6 se levantan 2 aquí se vuelve a comenzar pisamos 8 levantamos 2 pisamos 6 y levantamos 2 aquí estaríamos volviendo a comenzar entonces el patrón o la secuencia hasta llegar al contorno lo que vamos a estar repitiendo es lo siguiente pisamos 8 levantamos 2 pisamos 6 levantamos 2 ese es el patrón paso número 3 aquí vamos a tener comienzo el comienzo va a ser levantar las dos primeras líneas sólo las dos primeras líneas y de ahí vamos a seguir lo que es un patrón o una secuencia que vamos a estar repitiendo hasta llegar al contorno vamos a pisar 8 levantamos 2 pisamos 2 y levantamos 6 voy a hacer una aproximación nuevamente bueno recuerden este paso número 3 tiene inicio y vamos a levantar las dos primeras líneas enseguida vamos a continuar el patrón hasta llegar al contorno y es el siguiente pisamos 8 levantamos 2 pisamos 2 y levantamos 6 aquí volveríamos a comenzar y les voy a repetir una vez más lo que es la secuencia vamos a pisar 8 levantamos 2 pisamos 2 y levantamos 6 lo voy a hacer una vez más vamos a pisar 8 levantamos 2 pisamos 2 y levantamos 6 y llegué al contorno y aquí vuelvo a comenzar pisando 8 levantando 2 pisando 2 y levantando 6 y llegué al contorno me regreso por donde pasó la línea anterior para simular línea doble paso número 4 aquí vamos a tener nuevamente inicio el inicio va a ser el siguiente vamos a levantar las primeras 4 líneas y enseguida el patrón hasta llegar al contorno va a ser el siguiente vamos a pisar 8 y levantamos 10 así nos vamos a ir hasta llegar al contorno aquí vuelvo a comenzar piso 8 y levanto 10 piso 8 y levanto 10 así hasta llegar al contorno paso número 5 aquí vamos a volver a tener inicio y vamos a levantar solo las primeras 6 líneas levantamos esas 6 líneas y seguimos con el patrón que es el siguiente pisamos 8 y levantamos 10 pisamos 8 y levantamos 10 así hasta llegar al contorno lo vamos a pasar dos veces por donde mismo simulando línea doble vamos en el paso número 6 el paso número 6 nos vamos a regresar a un lado de lo que fue el paso número 1 si ya tenemos el paso 1 2 3 4 5 bueno en el 6 nos vamos a un lado de donde está el paso número 1 y vamos a trabajar la otra mitad de lo que es el motivo ya tenemos la primera mitad vamos por la segunda mitad y aquí en la segunda mitad vamos a repetir el paso número 2 entonces se los voy a les voy a decir lo que es el patrón o la secuencia hasta llegar a lo que es nuestro contorno es el siguiente vamos a pisar 8 líneas levantamos 2 pisamos 6 y levantamos 2 aquí vuelvo a comenzar piso 8 levanto 2 piso 6 levanto 2 ese es el patrón vuelvo a repetir porque vuelvo a comenzar piso 8 levanto 2 piso 6 levanto 2 así me voy hasta llegar a lo que es el contorno vamos en el paso número 7 y aquí tenemos inicio vamos a levantar las primeras dos líneas y el patrón o la secuencia a seguir lo que vamos a estar repitiendo hasta llegar al contorno es el siguiente vamos a pisar 8 levantamos 2 pisamos 2 levantamos 6 volvemos a comenzar pisamos 8 levantamos 2 pisamos 2 y levantamos y levantamos 6 eso es lo que vamos a estar haciendo hasta llegar al contorno se los repito una vez más eh... iniciamos levantando solo las dos primeras líneas enseguida el patrón o la secuencia que vamos a estar repitiendo hasta llegar al contorno es la siguiente pisamos 8 levantamos 2 pisamos 2 y levantamos 6 esto es lo que vamos a estar repitiendo para llegar a lo que es nuestro contorno pisamos 8 levantamos 2 pisamos 2 y levantamos 6 paso número 8 nuevamente iniciamos pero ahora levantando 4 líneas nada más las primeras 4 esas no las contamos simplemente pasamos la aguja por debajo y enseguida aquí comienza lo que es el patrón y este es el patrón más sencillo pisamos 8 y levantamos 10 pisamos 8 y levantamos 10 pisamos 8 y levantamos 10 así hasta llegar a lo que es nuestro contorno bueno vuelvo a explicarles una vez más iniciamos solo levantando las primeras 4 líneas 2 4 enseguida el patrón hasta llegar al contorno es el siguiente pisamos 8 y levantamos 10 ese es el patrón hasta llegar al contorno pisamos 8 levantamos 10 y vamos a pasar dos veces para simular línea doble paso número 9 vamos a tener inicio y levantamos las primeras 6 líneas ese va a ser el inicio levantar las primeras 6 líneas y esas no las contamos nada más pasamos la hebra por debajo de esas 6 líneas enseguida el patrón hasta llegar al contorno es el siguiente pisamos 8 levantamos 10 pisamos 8 levantamos 10 pisamos 8 levantamos 10 pisamos 8 y levantamos 10 pisamos 8 y levantamos 10 ese es el patrón y ya tengo aquí lo que es el motivo antes de comenzar con el siguiente paso a paso ustedes lo pueden dejar así si su pétalo es más pequeño no necesitan ponerle más líneas simplemente así ya está adornado yo aquí en lo que es la hoja hice el mismo procedimiento hice los mismos 9 paso a paso solo que aquí seguí una secuencia así de levant de pisar 8 levantar 10 pero me fui recorriendo dos líneas arriba pise 8 levante 10 pise 8 levante 10 aquí me recorridos y para que se fuera en escalerita y así me quedó lo que es la hoja pero es la misma puntada aquí simplemente nomás deje lo que es el motivo un solo motivo ustedes si quieren hacer una puntada de relleno pueden volver a iniciar a hacer los otros 9 paso a paso y hacer todo lo que es el relleno bueno vamos a continuar como rellene yo aquí de estos dos lados para que se sujete más lo que es el motivo porque las hebras estas me quedaban un poquito largas y para que no se movieran de esta manera quedará lo que es el motivo vamos a continuar va pero vamos a continuar con el primer tono para que luzca lo que es nada más el motivo en el centro ya fijé lo que es el nuevamente el primer tono y vamos a trabajar de la misma manera en vertical solo que ahora solo voy a alternar las líneas que quedaron arriba van a quedar abajo y las que quedaron abajo quedarán arriba eso es todo lo que hice después de haber hecho el motivo levantar las 8 que había pisado ahora las voy a levantar y las que había levantado ahora las voy a pisar entonces ahora el patrón quedaría al revés pisaríamos 10 y levantaríamos 8 y también lo pasé dos veces para simular línea doble y así rellené todo lo que es esta parte simplemente alternando volví a pisar 8 y levantar 10 eso es todo lo que voy a hacer alternar las hebras para rellenar lo que es esta parte y esta parte y así luce miren de esta manera así luce alternado como unos burquitos entonces vamos a continuar yo voy a seguir alternando esta parte también lo más pegadito que se pueda porque es una puntada de relleno si lo vemos aquí el fútbol tanto y 2 cuando llega está en la zona porque está bien también lo que podemos hacer para rellenar con el mismo tono hacer lo que hicimos aquí en la hojita de por ejemplo levantar aquí en este en este pedacito pisamos 8 entonces levantar estas dos primeras para ir avanzando hacia arriba entonces aquí levantaríamos las que ya tenemos levantadas más 2 del grupo que pisamos para ir en escalera nada más que esto lo haríamos ya con el tono de la base para que luzca lo que es el motivo en el centro pero se puede hacer de la manera que yo hice la hoja miren por ejemplo aquí ya salí dos líneas arriba y al momento de contar 2 4 6 pisaría 8 pisaríamos dos líneas arriba la trabajaríamos de la misma manera en escalera y el patrón sería igual pisamos 8 y levantamos 10 pero ya después de haber hecho los 9 paso a paso ya seguiríamos solo en escalera pero con el primer tono aquí está ya aquí está ya el resultado así luce lo que es nuestra flor ya terminada miren los pétalos que bonito se ve y aquí está lo que son sus hojitas entonces yo espero que esta puntada les haya gustado que sea de sus preferidas y que la apliquen sobre todo que nos la muestren en el grupo de palomitas bordando a mano se despide de ustedes su amiga paloma cimental agradeciendo su visita a este su canal hasta la próxima miren